Cuidado, porque con la demagogia y el fútbol, yo fui el primero en la fila. Hoy creo equivocado. No digo que todos tengan que pensar como yo. Que cuando por allá, por el 91, 92, se instrumentó la quita de puntos, yo pensé que cuando alguien se levantaba, tiraba algo, los mismos hinchas, los mismos dirigentes, no, no hagas esto, nos van a sacar los puntos. Cuando yo veo las imágenes que vi con gente tapada, dejándose los ojos nada más descubiertos, ese no es un hincha que le tiró algo en línea porque está caliente porque levantó la bandera por un offside. Ese es un delincuente. Otra pregunta, alguien se hizo una pregunta que yo no conozco, no lo sé, porque viste que en esto de la demagogia de la parte periodística también, todos sabemos quiénes somos. Si yo sé quién soy y quiero que las cosas no salgan, voy a una denuncia. Yo no sé quiénes son, de verdad no lo sé, si lo supiera, de repente actuaría de otra manera. Sé que somos pocos, sí, sé que es más fácil cuando es un país chico también, sé que no son muchos los que hicieron los problemas también, sé que el otro día había 14 mil hinchas de Peñalos parados en la misma tribuna esperando que todo se terminara y Peñalos estaba ganando y había 200 que eran los que estaban haciendo todo eso. Ahora, una pregunta que hago. La policía, ahora que tiene los documentos gráficos y todo, investigó cuántos de esos que estaban en ese día o en ese foco, no entre los 14 mil, ya tienen ingreso en el CONCAR, ya tienen ingreso en jefatura de policía, ya tienen ingreso en la cárcel. Es una pregunta que hago. Lo otro, cuántos de los que participaron, de repente ese fin de semana, estaban en libertad condicional o en salida transitoria, mejor dicho, en libertad condicional, en la salida de esas transitorias que se les permite. Es una pregunta que yo no estoy diciendo ni que conozco ni que no, capaz que me dicen sí, lo analizamos y de los 200 no hay ninguna. Porque yo creo que detrás de los colores, de las camisetas, como detrás de los partidos políticos, las manifestaciones, muchas veces hay otras cosas, otro vandalismo y a su vez otro foco de violencia y a través otros intereses mezclados que muchas veces no tienen que ver con el fútbol, que tienen que ver con otro tipo de venta de otro tipo de cosas que están alrededor del fútbol también. Gracias.